Jornada interesante, disputado en el Rommel Fernández y partido dedicado, Manuel, José Miguel y amigos a Ángel Lombardo y a Matagato, alquiler Luis Rentería. Había una cantidad de personas, la verdad que jugar en el Rommel come gente, no José Miguel te lo comentaba el día viernes. En un partido interesante, es un Plaza Amador sin Buitrago, sin Lombardo, un equipo taurino con ciertas incorporaciones a la jugada de Carlos Rodríguez. Aquí está el disparo por encima del marco, oportunidad, llegaba Barrera nuevamente a un lado del arquero taurino, José Miguel. Sí, José Kelly, que es un gran arquero. Pequeñito, pero tiene unas habilidades impresionantes. Después de la salida de Jorge Lennis, creo que José Kelly está para más. Llegó Eric Hughes a estar por ahí. Exactamente, creo que Eric Hughes y José Kelly van a tener un lindo duelo para ver quién se queda a la postre con ese titular. Oportunidad, y aquí va a llegar el gol, no, este es el anterior, ya. Barrera se movía y la jugada de Arrué, el disparo por encima del marco. Oportunidad por bajo y aquí va a caer el gol de Barrera. Era el 1 por 0, señores, llegaba el llamado tanque. De esta forma el tanque llega y marca. Aparecía Barrera, nada que hacer para el arquero José Kelly. Y era el 1 por 0, hacía despertar a la fanaticada. Y comenzaba a sentirse el rin-ring. Aparecía el rin-ring y Barrera llegó. Y marcaba el leg de Chepo, mandó el 10 gol. Al final, aquí en esta jugada creo que se aprecia un poquito mejor. Creo que el defensa taurino pudo intentar currarse y achicar un poco la posibilidad de ese centro. Y al final, muy bien por el equipo plasino que al final fue el gol que dio la victoria. Oportunidad, disparo a un lado. La veía solamente Cacho. Otra vez el disparo para Plaza. Ay, manita caliente de Kelly. El centro del poroto, el centro de Carraquilla. La oportunidad que pasa a un lado. ¿Quién le pega? De larga distancia, Castillo. La pelota al área. Herrera trataba de llamar, luego Arrué para sacarla. El misil de John McClane. Pedían mano, que no existía. Un arbitraje que lo estaremos viendo más adelante. Ay, 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 ay. Ay, le digo complicado. Vamos al segundo tiempo. Larga. A ver quién llega. Ya entraba. El niño gol. Para la temporada. Oportunidad aquí Herrera en zona defensiva. Aquí sí va a complicar. Este chico es muy bueno. Es de Colón. Hizo un muy buen partido, señor José Miguel Domínguez. Sí, fue uno de los más destacados, sobre todo porque después del partido lo mencionaba Mike Stum. Que fue una pesadilla por la banda izquierda para el conjunto taurino. Miren esta. Caía, no hay penal. Llega Martínez. Bien la barrera. Para sacarla como sea, pero seguía Tauro. McClane. Barre con todo Arrué. Sigue McClane. Que no estuvo mal partido, McClane. Hay que decirlo. Mete centro la zona defensiva. Con Bonilla. Para mandar a un lado. Esta va a ser... Caliente, caliente. Y en la línea la salva alguien, Antonín Esprúa. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a toda la afición. La verdad que un partido que desde su inicio prometía mucho. Lo que es un clásico. Mucha intensidad. Mucha entrega. Al final, bueno, ya sabemos lo que venía bajando, ¿no? Oportunidad en el área y la sacada de esta forma para la zona defensiva. El central decía, se acabó. ¿Un gol importante para este plazo? ¿Cómo está el torneo, no? Bueno, sí. Un gol importante, pero primeramente alegra se va por esta oportunidad. Un gol que nos da tres puntos. Un partido, un clásico. No le ganaron al plazo hace mucho tiempo. Y bueno, es un gran día para toda la gente a Placina. ¿Cómo te sientes ahora con una nueva camiseta? Sabemos que eres un hombre que en su momento ya estuvo en selección de categorías menores. Y quieres retomarte, ¿no? En este nuevo proceso que comienza. Y para ti es un nuevo comienzo también. Sí, un nuevo comienzo, pero con el pie sobre la tierra. Un nuevo equipo, un equipo decidente. Que me va a decidir siempre. Y eso es lo que yo quiero. Un equipo que me siga. Y bueno, un equipo que me está dando la confianza. Gracias a ProMai. Y gracias a todos los compañeros que me mandan la confianza. ¿Tenemos un plazo para ser campeón? Bueno, sí. Tenemos un plazo para llegar a Conca Champions. Gracias. ¿Qué pasó en el debut del campeón el día de hoy? Bueno, creo que... Plaza hizo el gol. Se planteó después el gol muy bien dentro de la cancha. Creo que no supimos en realidad encontrar los espacios para poder hacerle daño a Plaza. Creo que más que todo fue por la ansiedad de los muchachos. Vamos a trabajar durante la semana sobre eso. Sabemos que va a ser... El torneo va a ser similar a esto. Difícil. Y hay que seguir trabajando y tratar de mejorar en esa parte. Obliga. ¿Le falta un delantero? Delantero. Como quien dice a este equipo del Tauro. ¿Un nueve de verdad dentro del área? Bueno, no. Creo que nosotros hemos trabajado ya hace un año de la manera que estamos trabajando. Obviamente nosotros nos reforzamos en esa línea. No le llegó el pase al muchacho. Pero vamos a seguir trabajando y a creer en lo que nosotros tenemos. Sabemos que tenemos un jugador que hemos traído afuera que tiene muchos goles. Es delantero neto. Y vamos a trabajar duro para poder enfrentar el torneo como lo es. Porque sé que el torneo se va a poner muy reñido más adelante. Gracias.